Hola, hoy te voy a enseñar a hacer estos portafotos super fáciles con pajitas de papel Para empezar vamos a tomar pajitas de papel, también conocidos en otros países como popotes y estos los hay de diversos diseños o lisas Toma una y una foto para guiarte en el tamaño Colócala encima y mide más o menos un centímetro más a cada lado Córtalo y quedará así Corta otro del mismo tamaño para la parte inferior Ahora con ayuda de una tijera recorta lo largo de la pajita Haz esto mismo en el otro trozo Y una vez las tengas, toma cualquier hilo grueso, ya sea con la de ratón, twine, el que tengas Y corta un trozo que abarque el largo de la pajita y algo más para colgarlo Introducelo en la pajita y haz un nudo con los dos extremos Te quedará algo así Para colocarlo simplemente tienes que meter la foto por la parte por donde recortamos Y listo, lo puedes dejar así Pero si lo prefieres puedes ponerle dos a los lados también para que quede como un marco Si te está gustando este tutorial no olvides dejar tu comentario, darle me gusta y compartir Porque eso es lo que alimenta este canal Y así es como queda finalmente Ahora vamos con el otro modelo Para este vamos a necesitar cuatro pajitas de papel Coloca dos en forma de pico Aplica pegamento y únelas Ahora para la tercera aplica pegamento y colócala ahí sosteniendo la levantada para que mantenga la forma Deja secar la silicona Y una vez tenemos las tres patas hechas Vas a tomar otra que colocarás de esta manera Esto será para apoyar la foto Aplica pegamento en las delanteras a la misma altura para que quede recta Si quieres para cubrir la silicona de la parte superior y no se vea fea Pégale un trocito pequeño Y así es como queda Ya solo te queda colocarle la foto y listo ¿Cuál te ha gustado más? Espero que les haya gustado esta manualidad y que la pongan en práctica Muchas gracias por tu apoyo Nos vemos en un próximo tutorial ¡Chao!